La pintora catalana Pepa Poch comparte en la ermita de Tía su exposición Lanzarote Infinita, 13 cuadros que homenajean a la figura del Premio Nobel de Literatura José Saramago. Las personas que asistan a ver la exposición Lanzarote Infinita se encontrarán con paisajes de Portugal, de Lisboa, como el Convento de San Vicente, la eternidad que da paso a un homenaje a José Saramago y a Pilar, ya que ellos también están en Tías, la fundación de él, su gran biblioteca, entonces hemos unido el arte y la literatura en esta exposición. Poch ha elegido la isla por la estrecha vinculación que siempre existió entre Lanzarote y el escritor. Porque para mí Lanzarote es muy importante, mucho, ya expuse aquí en el 2002 y siempre me quedé con ganas de conocer a José Saramago. Justamente ha pasado que él ya no está, pero sí se nota que su presencia es muy viva en Lanzarote. Esta pintora, como tantos otros artistas, ha quedado fascinada por la luz y el color conejeros. Pronto, pronto veréis obra inspirada en Lanzarote. Estos días que estoy viviendo más aquí y veo los lugares, realmente lo veo ya de otra manera. Voy a pintar Lanzarote. La exposición permanecerá en la ermita de San Antonio en Tías hasta el 25 de agosto.